Pero lo último que me esperaba ver en este vídeo era este final, este desenlace, de verdad. Me ha dejado impactado, o sea, me ha chocado una barbaridad. ¡Muy buenas chicos y chicas y bien! Un momento, un momento. Sí, esto es el pijama, sí. Perdonad, es que no había encendido las luces y yo sin las luces encendidas no puedo grabar. Venga va, empezamos. ¡Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal! Ahora sí. ¡Uy familia! El vídeo que estamos a punto de ver me genera muchísima intriga. Y es que veréis, todas las personas que me lo habéis enviado, me habéis dicho, que el final de este vídeo es totalmente inesperado. Que para nada me voy a imaginar lo que pasa. No sé, ¿qué puede ser? ¿Que aparezca una rana volando? ¿Que aparezca un unicornio de colores? No lo sé. Pero estamos a punto de descubrirlo. Y por cierto, tú que me estás viendo y si quieres enviarme también links de vídeos, recomendarme canciones o simplemente hablar conmigo, te dejo por aquí mi Instagram y si te apetece pues me sigues. Y ya está. Además que yo contesto a todo el mundo. Yo no soy como esos youtubers que les envían mensajes y no contestan a nadie. No, no, no. Yo cumplo con todos. Casi siempre. Y bueno va, no me enrollo más y... Música maestro. Un momento, un momento, un momento. Antes de comenzar me ayudaría muchísimo tu suscripción, tu like y tu comentario. De verdad que eso es que me apoya y me ayuda una barbaridad. Y no te cuesta nada y yo te estaré muy agradecido. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Yo creo que usted va a hacer muy bien lo que dice el letrero de este niño. ¿Un niño? ¿Qué pone ahí? Ayúdeme a darle una serenata a mi madre. Vamos a llamarlo. Anda. Venga. Más papi, ¿cómo vamos? Bien. ¿Qué vende ahí? Unas rositas. ¿Y a cómo son? Venga, las pillas. A dos mil. A dos mil. Ah, qué elegancia. Oye, ¿y usted para qué vende rositas? No, es que yo le quiero cumplir el sueño a mi mamá. Ella siempre ha caído una serenata, entonces para eso estoy vendiendo las rositas. Anda. Qué detalle más bonito por parte del niño. O sea, está vendiendo esas flores. También es verdad que no son demasiado vistosas esas flores. Pero lo importante es que lo está haciendo por un gesto precioso, ¿no? Quiere conseguir dinero para regalar a su mamá una serenata. Muy bien. Muy bien. Qué buena idea, oye. ¿Cuánto te ha estado vendido? No, pues ninguna porque las rositas están muy malas, vean. ¿Y dónde las sacó, pues? No, las saqué de un monte. Son una pepa, me gusta la gente así. Lo que importa es la intención. Yo le voy a hacer a usted honesto. A ver. Uno en la vida se tiene que ganar las cosas. Y yo siento que usted está ganando a serenata. Mire cómo está sudando. Y usted quiere mucho a su mamá. Claro. Vamos a hacer algo. Yo le voy a regalar a la serenata para su mamá. Yo sé que estamos en una fecha especial que es el Día de la Madre. Y yo se la voy a regalar porque usted me recuerda mucho mi infancia. Oye, qué gesto más bonito por parte de este chico. Le va a regalar la serenata al niño para su madre. De una. O sea, madre mía. Qué bonito. Y ahora sí todo ha echado para adelante cuando estaba niño. Entonces, ¿qué? ¿Vamos o qué? Vamos y contratamos unos mariachis. Vamos a contratar los mejores, pues. Vamos, pues. De una, hágale, pues. Súbase. Súbase. Mira, papi. Usted hizo ese letrero usted solito. Uy, pero le quedó muy bueno. Tiene muy buena ortografía. ¿En qué año está? En cuarto. En cuarto. Vale, está en cuarto. O sea, que tiene el niño, pues, unos nueve años más o menos. A ver, el gesto que está... Lo que está sucediendo aquí es todo muy bonito. Pero también es verdad que un niño suba a un coche de un desconocido es una imprudencia muy grande. Así que desde aquí no lo recomiendo para nada. Pero bueno, el gesto, que es a lo que vamos, muy bonito. Perfecto. Ah, pero estudia, juiciosito. ¿Y entonces el sueño suyo es darle la serenática a la mamá? ¿O la mamá siempre ha querido una? Sí, ella siempre ha querido una serenata. ¿Y usted se la quiere llevar? ¿Se quiere poner el sombrerito o qué? Claro, yo le quiero el sueño a ella. Oye, ¿sabe qué? Hoy se llegó el día. ¿Usted cree en Dios o no? Cuando uno cree en Dios, las cosas se cumplen. Hoy no solo se va a cumplir el sueño de su mamá, sino que también se va a cumplir el suyo. Vamos a darle la serenata a su mamá. ¿Y qué canción le gustaría dedicarle a su mamá? A mí me gustaría cantársela, despierta madre, que te traigo la serenata. No la conozco. Uy, esa canción es muy bonita, yo la he escuchado. Traigo encendido de emoción el corazón. Su mamá lo va a amar cuando escucha la canción. Claro, me gusta alegría. Yo lo que se le sentiré orgullosísima de usted. Uy, qué bonito la madre, de verdad. Le va a hacer una ilusión tremenda. Ole por este niño. ¿Qué detalle más bonito? Yo todavía no me las creo. Yo no sabía que ese año le iba a cumplir el sueño a mi mamá. De llevarle la serenata. Pero vea, los milagros existen, no se lo va a cumplir. Y más en esta fecha tan especial, el día de la madre. Se va a sentir súper orgullosa de usted. Muchas gracias a usted también. Papi, yo quiero que usted nos tenga paciencia, porque ellos se demoran un poquito, vienen desde bastante lejos. Vale, que yo espero tranquilo. Listo, hágale ya. Lo único que sé es que le vamos a dar la mejor serenata a su mamá. ¿Ya los han contratado? Sí, sí. Vale, llegué, llegué, eso, eso. ¿Cómo va a hacerla con todo el amor, sí o qué? ¿Listo, entonces vámonos, guía? De verdad que el gesto es precioso. Y fijaros que es un sitio donde los recursos económicos son más bien bajitos. Y el mero hecho de a su mamá regalarle los mariachi, de verdad que me parece algo precioso. De verdad, precioso. Este tipo de vídeos me encantan. Madre mía, qué alegría le va a traer a la madre, por Dios. Así es. La madre, lo más grande del mundo, de verdad. Las madres. La madre, lo más grande del mundo, de verdad. Ah, trabaja ahí la madre. Igual es jardinera o algo. No sabemos. Trabaja ahí la madre, dicen. Vale, creía que era un parque. Creía que era un parque porque al estar todo verde pensaba que era un parque, pero no. Se ve que es un cementerio. Y su mamá trabaja ahí. O sea, que se ve que será jardinera o no lo sé. O a lo mejor es enterradora o no lo sé. Pero bueno, van a su trabajo a dar el precioso regalo que su hijo le va a dar. O sea, de verdad estoy deseando de ver la cara que va a poner la madre. Buah, ya vaya. Encima en el trabajo. Buah, ya vaya. A la vuelta. A la vuelta. ¿Están listos para que? ¿Le empezó una vería? A ver. Esta es su mamá. Un. ¿Qué? ¿Esa es mi mamá? yo pensé que su mamá vivía acá ella es su mamá muchachos, yo sé que estamos un poco sorprendidos porque veníamos a dar una cenata pero vamos a darla, es la mamá de él y vamos a dársela con todo el amor vale familia, aquí ha habido un giro inesperado vale, ahora entiendo el por qué todos me decíais que el final bueno, bueno ya lo estáis viendo o sea, su mamá no trabaja en ningún parque su mamá no trabaja en el cementerio su mamá es... no sé si puedo seguir viendo esto no estoy yo muy convencido vamos a continuar pero de verdad que me ha dado una congoja aquí que pocas palabras puedo decir ¿qué otra canción quieres que le diga? es mi madre es mi madre muchachos, es mi madre vamos tengo la mejor mujer del mundo ella nunca traiciona ella nunca me miente ella no me abandona ella es la que sufre si yo sufro ella es mi amor es un hermoso detalle la fortaleza es mi madre el esfuerzo que usted está haciendo la verdad es la verdad es el esfuerzo también me dio la suya para mi madre hervirme las cumplidas para ella desea cumplir las suyas la verdad tengo muchos sentimientos encontrados porque la alegría porque le está cumpliendo el sueño a la mamá pero nunca me imaginé que la mamá estuviera que no me alcanzaría la vida ella es la reina dueña de mis ilusiones despierte madre que le traigo acelerada hay buen sentido de vos viejita linda por favor abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción de hoy la que su cariño me alimenta y me da fe ese consejo en que tenga esta vida hijita querida despierte Es un sueño, ahora puedes casar en pasta Eh... Familia, ha sido un vídeo duro, o sea Y más que no me lo esperaba O sea, es que lo último que me esperaba era esto, yo pensaba que le iban a cantar los mariachi, iba a ser una fiesta, la madre pues se pondría súper contenta y súper orgullosa del gesto de su hijo, pero lo último que me esperaba ver en este vídeo era este final, este desenlace, de verdad, me ha dejado impactado, o sea, me ha chocado una barbaridad, y ya no tengo muchas más palabras. Una última cosa, cuidemos a nuestras madres, de verdad, os quiero.